expertos en salud mental hablan sobre los beneficios que tiene dar un paseo en medio del bosque visitar áreas naturales o dedicarte a tu jardín un par de horas pero qué dicen al respecto sobre observar aves empajareando en el salvador hablaremos de lo bueno que resulta ir a pajarear para tu bienestar acompáñanos para la revista bioscience una persona deprimida y con ansiedad puede encontrar alivio si observa aves con frecuencia y el entorno natural en el que los pájaros residen o pasan de modo temporal la encuesta que realizaron a 270 personas en tres lugares distintos en inglaterra demostró que las personas mejoraron su salud mental con el simple hecho de ir a pajarear consultamos entre varias personas expertas y aficionadas a las aves sobre en qué les favorece esta actividad les compartimos algunas respuestas y Gracias por ver el video. 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 Pajarear es dar bienestar a tu vida. Así que sal a observar aves y volverás con más energía a tu rutina diaria. Y por supuesto, si deseas seguir recibiendo tips sobre observación de aves, visita la prensa gráfica y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.